¿Qué es la seguridad industrial? El de la protección contra incendios que no se ha legislado de igual manera. Hasta ahora la protección contra incendios venía controlada por los bomberos que actuaban de una forma reactiva. En julio de 2017 se publicó el Real Decreto 513 que regula las instalaciones de protección contra incendios en edificios no industriales. Este decreto establece unos requisitos técnicos para las empresas de mantenimiento en cuanto a la formación de sus empleados y también establece que deben de tener certificado su sistema de gestión de la calidad en aquellos sistemas de protección activa que vayan a mantener. También establece un nuevo ámbito que es el de las inspecciones reglamentarias a realizar por los organismos de control. Las primeras inspecciones deben realizarse en 2018 para aquellos establecimientos de más de 20 años. Este nuevo reglamento acaba con mucha incertidumbre que el anterior reglamento con el paso de los años habían dejado sin solucionar y creo que es una buena oportunidad para que nos fijemos todos en él. La entrada de una tercera parte en el sector, como son los organismos de control, va a hacer que ganemos en calidad, calidad en las instalaciones, calidad en los mantenimientos, calidad en definitiva en todos los procesos que seguimos en la empresa. La entrada de una tercera parte en el sector, como son los organismos de control, va a hacer que ganemos en la empresa.